YouTube permite dividir los vídeos en capítulos. ¿Qué es eso? Y ¿Cómo se hace? YouTube ha lanzado una nueva función que permite dividir los vídeos más largos en capítulos y saltar así rápidamente al contenido que se desea consumir. La herramienta, que empezó a desplegarse en el mes de abril, hasta ahora sólo estaba disponible para algunos usuarios, que ven una barra fragmentada en la parte inferior del vídeo. Sin embargo, a partir de ahora, ya podrá emplearse tanto en YouTube desde el escritorio. En las aplicaciones móviles para iOS y Android y en tabletas, por parte de todos los usuarios de YouTube, el creador del vídeo deberá indicar en la descripción el tiempo y el título del capítulo, al menos, cada 10 minutos. Esta función se podría comparar con la de los capítulos de un libro. Con ellos, el usuario puede ir al punto exacto del vídeo en el que se habla del tema que le interesa. Eso sí, los vídeos no serán fragmentados automáticamente por capítulos sino que será el autor, quien sube el vídeo. El que tenga que ir incluyendo las marcas de tiempo en la descripción del vídeo para que YouTube los tome. De hecho, los creadores deberán indicar, como mínimo, tres marcas de tiempo en el vídeo. El primero se inicia en el punto cero cero del contenido y, al menos, cada 10 minutos se debe colocar una marca de tiempo. Además, se ha de incluir un título a cada segmento y señalarlo en la descripción. Luego, el algoritmo de YouTube eliminará estos metadatos y los colocará en la nueva interfaz de capítulos. De momento, incluir los capítulos no será algo obligatorio para los creadores, aunque YouTube sí que les recordará que servirá para ganar más visualizaciones. La forma en la que se verán los capítulos difiere un poco dependiendo desde donde se emplee YouTube. En un escritorio, el diseño de esta función no se verá muy diferente a lo que actualmente se muestra en la versión de escritorio. En la barra de tiempo actual se incluirán unos pequeños cortes, como puede verse en la imagen, por lo que estará segmentada en pequeñas barras de tiempo que se distinguen fácilmente. Esto permite identificar dónde termina un capítulo y empieza otro. Cuando el usuario se desplaza con el ratón sobre esta barra de tiempo puede ver el título de cada capítulo. ¿Cómo hacerlo? Agrega capítulos a una barra de progreso. Puedes agregar capítulos a todos los vídeos que subas. Los capítulos dividen los vídeos en secciones, cada una con su propia vista previa. Estos capítulos pueden ayudar a los usuarios a obtener más información y contexto, ya que les permite volver a mirar diferentes partes del vídeo. ¿Cómo activar los capítulos de vídeos? Sigue estos pasos para activar los capítulos en tus vídeos. Accede a YouTube. Ve al vídeo que quieras editar. Selecciona Editar vídeo debajo de él. En el cuadro Descripción de la página Agregar detalles. Agrega una lista de marcas de tiempo y títulos. Para habilitar los capítulos de vídeos, asegúrate de que la primera marca de tiempo de la lista comience en 0.0. El vídeo debe tener, al menos, tres marcas de tiempo enumeradas en orden ascendente. Cada capítulo del vídeo debe durar un mínimo de 10 segundos. En los smartphones, este mismo formato se adaptará también a la aplicación móvil para teléfonos inteligentes iOS y Android. Sin embargo, aquí el movimiento se realiza con el dedo, lo que puede interferir en la visualización progresiva del contenido. Ante esto, YouTube ha habilitado un sistema de sonido llamado zumbido áptico que se activará cuando el vídeo pase de un capítulo a otro. En las tabletas, en las tabletas los zumbidos ápticos no están habilitados, por lo que, si el usuario quiere saber en qué capítulo se encuentra debe usar su dedo. Es decir, debe colocar el dedo sobre la pantalla y mantenerla presionada y desplazar la barra de tiempo, sin soltarla. Esto habilitará el marcador, y así sabrá en qué capítulo se encuentra y cuánto falta para el próximo. Al despegar el dedo de la pantalla el vídeo se iniciará justo donde el usuario haya seleccionado. Para los usuarios que utilizan el teclado para moverse dentro de un vídeo, también hay novedades. Al parecer, YouTube trabaja en un nuevo sistema que incluye el uso del teclado para facilitar los saltos entre los capítulos. Aunque todavía no está implementado y se lanzará próximamente. Además de esto, YouTube también está probando que los usuarios de móviles puedan realizar determinados gestos para navegar entre los capítulos. Adaptándose así a los distintos tipos de pantalla existentes. Tampoco se sabe cuándo se lanzará. YouTube también planea incorporar esta función de capítulos en los contenidos de YouTube Originals. Aunque en principio en los contenidos gratuitos, porque en las películas de alquiler de pago en principio no se incluirá esta función.